A escasos días de que entre al Pleno del Congreso del Estado, el dictamen para discutir la ley vitrina, una nueva legislación en materia de transparencia que sustituiría a la actual Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios son los colectivos ciudadanos interesados en la rendición de cuentas y el derecho a la información quienes dieron su aval para que el Poder Legislativo vote a la brevedad la iniciativa presentada por el panista Hernán Cortés. Para el investigador del ITESO, José Bautista, la aprobación de la actual ley no será impedimento ni causará problemas con que en el gobierno federal ya se discuta una ley general para todos los estados. Tenemos una ley en Jalisco pésima, muy mala. Hay que abrogarla y hay que crear un nuevo marco jurídico. Eso consideramos que Jalisco no puede esperar a si se aprueba o no en este tiempo. Ustedes deben de conocer que no tenemos la certeza de que en este periodo extraordinario de sesiones el Congreso de la Unión la apruebe. La propuesta de ley define de mejor manera el concepto de transparencia, pero no tiene el concepto explícito del sistema Infomex, la página de Internet donde los ciudadanos pueden hacer solicitudes de información. Ante esto, los expertos en el tema afirman que lo que debe hacer la ley es dar un marco referente y que en los reglamentos es donde se pueden subsanar los vacíos legales. UDG Noticias, Omar García. UDG Noticias, Omar García.